y muy buenas a todos compañeros bienvenidos al canal de Roma Dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de un blog de estos topes chachis muy chachis muy chachis muy chachis tan chachi como para deciros que estamos subiendo a un ritmo muy 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 super provechoso estamos subiendo pues hemos subido casi 200 y pico personas a mayores en lo que viene siendo a ser el último mes y a qué es debido este crecimiento pues me encanta decirlo hay tres personas en concreto los digo sobre todo son tres personas que se han dedicado a crear multicuenta y a petarme los vídeos a dislike vale lo que pasa es que youtube a la hora de recomendar un vídeo va por valoraciones le importa un cagao hablando mal y pronto si esas valoraciones son likes o dislikes vale por lo tanto gracias a esos tres que se han hecho multicuenta ha sido el mes que más dinero hemos ganado ha sido el mes que más suscriptores hemos ganado y ese dinero ya sabéis que siguen una cuenta de paypal que estoy ahorrando para poder hacer un sorteo en el canal para todos los 2199 menos los tres que se han creado los multicuentas y se van a quedar sin entrar dentro del sorteo vale compañeros desde aquí un besito porque es que a ver son tan listos son tan listos de que los he pillado luego o sea mil millones de detalles le hemos pillado para saber quiénes son los sedes los sedes y encima son tan listos de eso de llenar los vídeos a dislikes importa muy poco los likes o dislikes compañeros los dislikes y los likes son para para la persona que está creando el contenido y yo sinceramente pues si veo que tres tíos se crean multicuentas para llenarme el vídeo dislike lo que hago es en vez de mirar los dislikes de esos tres tíos dentro en la cuenta de paypal veo el dinerico que estamos sacando y digo pues adelante compañero todo sigue por el creador crea temas cuentas por favor que así saldremos sal yo creo que si el tío este si estos tres se crean o llaman a otros tres y se crean 20 multicuentas cada uno yo creo que algún día si a la larga salíamos en tendencias no pues desde luego yo le voy a dar mi like a los dislikes compañeros es lo que hay cambiando de tema sabéis que no está permitido ni insultar ni decir palabrotas en los comentarios lo repetido varias veces siempre que veo alguna sólo decirlo de buenas ya lo sabéis que por ejemplo último caso uno dijo una palabrota en un comentario le dije que no estaba permitido en el canal decir palabrotas y el tío se me puso como un argumento que si yo era el dueño de internet no soy el dueño de internet soy el que modera este canal y sinceramente si no se puede decir palabrotas compañero hay un botón que se llama bloquear y entonces ya no salen y los likes ni los dislikes de ese personaje ni los comentarios que por cierto a los que ponen dislike si me hubiera molestado si me hubiera ofendido hubiera cogido la opción de desactivar las valoraciones y no me hubieran salido nunca pero como me estáis dando beneficio ahí os quedáis vosotros tres y para todos los demás estamos muy 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 a tope con todas las series mucha participación estoy viendo bastante positiva me encanta como estamos desarrollando el canal porque hay muchísima variedad estamos subiendo un montón de cosas va a haber más dragon ball senoverse en el momento que saquen esa último dlc va a haber dragon ball más fighter z que hemos visto que ha sacado gameplay lo que pasa es que quiero que saquen un gameplay un poco mejor porque el que hay actualmente no me termina de convencer me falta algo porque en sí me gusta el juego pero el gameplay que hay no me termina de convencer se ve que es una fase todavía muy muy temprana para que esté digamos para que se lo pueda valorar como sea como juego vale sí que también hemos visto muchos trailers interesantes quizá haga un vídeo hablando de l3 porque la verdad es que este 3 me está gustando muchísimo igual que el anterior de tres no me gustó un básicamente poco o nada este de tres y que me ha gustado mucho ha habido muchos juegos muy interesantes que me apetecen muchísimo y que quiero ver vosotros cómo reaccionáis porque por ejemplo igual que vi el de star wars battlefront que a vosotros no os ha gustado tanto como dragon ball fighter z por ejemplo pues son cositas que que vamos a ir incluyendo en el canal vale ya os digo una valoración de l3 va a caer casi fijo en breve me voy de vacaciones a barcelona por lo tanto esa semana no es que no haya contenido sino que habrá un poquito menos de contenido porque lo tengo que dejar los vídeos grabados a la vez me tengo que cargar de mil millones de cosas personales y obviamente pues a ver si me da tiempo a todo antes de marchar de vacaciones vale me voy una semanita a gozar un poquito de esa gente que me da dislikes vale un besito compañeros vale espero que os haya gustado si se ha sido de sender de dedito arriba y me sacaréis una sonrisa no me deis dedito abajo que sepáis que ahora va por valoraciones no me fastidies compañeros porque ahora mismo aquí ya no han llegado los tres haters eh por eso lo digo a vosotros que sois los que dais likes dad deditos arriba que me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy 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 guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en el siguiente agurvenur